Tenemos la mala suerte de que nos contagiemos, o incluso contagiemos a un tercero, y usted se preguntará, ¿para qué me vacuno si me puedo contagiar? Gracias, gracias por la pregunta, porque tengo la respuesta. Nos hemos vacunado y gracias a eso, si tenemos la mala suerte de contagiarnos, no vamos a desarrollar síntomas, solo vamos a desarrollar. Hay una herida, es una vacuna que dentro de las primeras 24 a 48 horas puede ser que nos dé dolor de brazo, me pongo hielo, dolor de cabeza, malestar general, incluso fiebre, es el momento de tomarnos un... Garaceta. Veo que ve la televisión. Bueno, ahora me diré que es una cosa que no está saliendo en los medios, pero sí lo estamos viendo nosotros, es un efecto adversario que se dan los primeros de 15 minutos, por eso se quedan ustedes aquí con nosotros. Y es que ustedes tienen unas ganas irrefrentables de quitar, ole ole, chalos y me ole. Los que se arreglen son del Atlético y los hacen así. Deben ustedes seguir tomando su medicación habitual, es que yo tengo medicación para la atención, ¿me tengo que tomar mis pastillas? Sí. Y yo lo hago para el colesterol, ¿me las tengo que tomarte también? Sí. Y si no, es que yo ya he tomado paracetamol de antes, ¿me tengo que tomar el doble de la dosis? No. Y si no me pasa nada, si quiero el animalista general, ¿me tengo que tomar paracetamol? No. Es que yo ya me lo he tomado. Pues ya está. Y ahora sí, ya para despedirme, me van a permitir que me ponga un poco más serio. Porque les quiero dar las gracias de todo corazón por haber venido hoy aquí a vacunarse. Han sido ustedes con todas las centros los auténticos valientes, porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante todos estos meses con todo el tema de la vacunación, me da igual el nombre de la vacuna, el Janssen, la Seneca, Moderna o Pfizer, han hecho lo correcto. Llevamos un año y pico donde no hemos podido abrazarnos, donde no hemos podido besarnos, donde no hemos podido tocarnos. Y gracias a hoy a que se ha llevado ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto, ha dado un pasito más para terminar con esta pandemia, que ya no está dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna. Les voy a quedar por aquí para resolver dudas que tengan ustedes particulares. Y si no, les voy a desear un feliz día, les voy a pedir que a la vida normal, que esto es una vacuna y no se acaba el mundo. Pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala de cuándo libre, porque aquí va por poco de suelo. Si me da bien partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna. ¡Vacuna!